Amantes de la adrenalina y la emoción deportiva, esto es TQNM Deportes. Iniciamos el resumen del tercer día de actividades del evento nacional deportivo del TQNM, que se celebra en el Instituto Tecnológico de Durango, tierra de los legendarios burros blancos. Hoy martes 17 de octubre de 2023, así sin más, arrancamos. Vámonos a la actividad del fútbol femenil, donde Apisaco empata contra Orizaba. Zamora golea a Chetumal, Ciudad Juárez hace lo propio ante Zacatecas. Y para finalizar, Tijuana vence a Puebla. Pasamos al fútbol baronil, donde el TQNM cae contra el Tecnológico de Toluca. Los Salpones Peregrinos de Cerro Azul empataron ante los Linces de Celaya y el Tecnológico de Culiacán empata ante el TQNM. Pasamos al deporte ráfaga con el básquetbol femenil, donde Querétaro derrota a Apisaco. Por su parte, en la rama baronil, las Panteras de Chihuahua obtuvieron la victoria sobre los Leones de Puebla. En voleibol femenil de Sala, Ciudad Madero vence a Minatitlán. Ciudad Juárez derrota a Tlán Nepantla. Y finalmente, Mérida se lleva el triunfo sobre Tijuana. En voleibol baronil de Sala, el Tecnológico de Chihuahua II se impone al Tecnológico del Ixmo. En voleibol de playa femenil, Chihuahua venció al anfitrión de Urango. Tecnológico de Matehuala venció al Tecnológico del Oriente del Estado de Hidalgo. Aguascalientes hizo lo propio ante Coachacualcos. Julio Verde venció a Hermosillo. Tijuana le propinó una derrota a Mérida. Y Puebla se impuso a Nuevo Laredo. En voleibol de playa baronil, Tijuana venció a Toluca. En sobol femenil, Tijuana derrotó al local Durango. Ciudad Cautemoc venció a Celaya. Y Ensenada arrasó con el TEC de Culiacán. Nos vamos a la natación en la prueba de los 400 metros libres rama baronil, donde los Institutos Tecnológicos de Mérida, Durango y Veracruz ganaron primero, segundo y tercer lugar respectivamente. En la prueba de 50 metros dorso de la rama femenil en natación, el Tecnológico de Veracruz obtuvo el primer lugar. Aguascalientes se quedó con la segunda posición y Hermosillo obtuvo el tercer lugar. En los 100 metros dorso baronil, Chihuahua se quedó con la primera posición. Mérida obtuvo el segundo lugar y Querétaro obtuvo la tercera plaza. En 100 metros pecho femenil, el primer lugar fue para el Tecnológico de Querétaro, el segundo puesto fue para el TEC de Morelia y el tercer lugar para el Tecnológico de Hermosillo. Hablando del deporte blanco, en la rama baronil, los Tecnológicos de Puebla, Mérida y Huichapan pelearán los primeros cuatro lugares. En la rama femenil se discutirán las preseas los Tecnológicos de Zacatecas, León, Chihuahua y Saltillo. En el Rey de los Deportes, Saltillo está en la espera de contrincante para la gran final, que saldrá entre los Tecnológicos de Parral, Tijuana y Durango. Vámonos a la velocidad del atletismo en los 100 metros planos femenil, donde el Tecnológico de la Laguna se lleva a los tres lugares. El podio en lanzamiento de disco femenil fue para el Tecnológico del Istmo, el Tecnológico de Nogales y el Tecnológico de Querétaro. En lanzamiento de disco femenil, las medallas fueron en primer lugar para el Tecnológico de Delicias, segundo lugar para el Tecnológico de Mérida y tercer lugar para el Tecnológico de Minatitlán. Destacamos las partidas de ajedrez que se están llevando a cabo y que ponen pérrea competencia de inteligencia y concentración. Es todo por hoy en Tecnm Deportes, edición Evento Nacional Deportivo 2023. Y recuerda, el deporte es vida, prácticalo.